Arréglate conmigo. Lo extraño que un... ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Lo raro que uno se ve sin rimel, por Dios. Pero hagamos un outfit. Me voy a poner este pantalón enorme. Y no estoy bromeando con enorme. Es la definición de enorme. Un corset negro. Lo amamos. Un chamarrón. ¡Qué bolsos más lindos! Pronto haul de mis regalos de Navidad. Pero estoy entre este mosquino y este by far. Yo creo que el by far. Esto ya creo que es un poco too much. Lenticos blancos. ¡Y estamos ready! Bye.